Madara ha llegado al campo de batalla preguntándole a Obito que sucedió con el plan, ya que ha iniciado la resurrección del Yubi sin el Hachibi y el Kyuubi. También preguntó por qué Nagato no lo ha revivido, quejándose del Edo Tensei. Pero ya que se ponen al día, ahora descubriremos el pasado de Obito, cómo logró sobrevivir pasando de héroe de guerra al genocida Madara. Después de ser aplastado, Obito fue rescatado por Uchiha Madara Viejo, que se ha mantenido vivo todo este tiempo gracias a estar conectado a la estatua demoníaca que le surte Chakra, y principalmente por haber cultivado las células de Hashirama, con las cuales consiguió salvar a Obito implantándoselas para reemplazar la mitad de su cuerpo destruido. Y Madara le da su sermón sobre lo corrupto que es este mundo y cómo salvarlo. Que es el Tsukuyomi infinito, que le mostrará después y Obito no se lo toma en serio por ser un viejo. Mientras se va rehabilitando poco a poco, conoce al Setsu original y a Tobi, lo que me hizo preguntarme entonces cuando Obito tenía la identidad de Tobi y hablaba como él, ¿era este Setsu Tobi todo el tiempo? Obito consigue recuperarse completamente y llegó el día de salir, cuando le informaron que Kakashi y Rin estaban en peligro. Entonces viste el cuerpo de Tobi despidiéndose de Madara y al fin se encontraría con su amigo y la chica que ama, pero al llegar encuentra a Kakashi asesinando a Rin. Despertando junto con Kakashi el Mangekyou Sharingan y su habilidad para atravesar cosas, desatando una carnicería contra los ninjas de la niebla con el estilo madera gracias a Tobi. ¡Suscríbete al canal! Terminando en todo un baño de sangre, lo que hace que Obito se dé cuenta que está en el infierno. Entonces regresa con Madara para que le enseñe a crear un nuevo mundo y Madara lo convence de que es el salvador de este mundo, enseñándole sobre el Tsukuyomi infinito, los secretos del Yubi, el Rikudo Zenin, el poder de los Uchiha y los Enju, y principalmente el rey Negan de Madara que implantó en un niño Uzumaki llamado Nagato, poniéndose en marcha con la identidad de Uchiha Madara, yendo a convencer a Nagato de ser la reencarnación del Rikudo Zenin, y cosas así para lavarle la cabeza y utilizarlo para sus planes. Y el Madara original fallece esperando su resurrección, que se hubiese realizado con Nagato supuestamente. Pero el plan de Obito no funciona, porque Jaiko es muy listo y se da cuenta que solo los quieren utilizar, prohibiendo que vuelvan a verse. Mientras pasa todo este tiempo, el trío de los discípulos de Jiraya fueron salvando aldeas por todo el país, y cada vez crecían en miembros, haciéndose más y más grande, hasta que formaron un grupo tan grande que fue nombrado por Jaiko como Akatsuki, que sin necesidad de matar a la gente, solo derrotándola, conseguían resolver conflictos, tanto así que sus nombres se hicieron famosos. Hanzo no tenía problemas con ellos, porque seguían sus ideales de traer la paz al mundo ninja, hasta que un día se encontraron con los ninjas de la roca, que atacaron sin parar y sin querer, Jaiko asesinó a un ninja para no ser asesinado. Y Conan también casi es asesinada, pero Nagato termina asesinando a casi todos por proteger a sus amigos. Obito, que esperaba en las sombras su oportunidad para manipularlos, y curiosamente se encuentra con otro que también manipula desde las sombras, Danzo Shimura, que intentaba sabotear la paz, haciendo que ninjas de la hoja, ataquen como ninjas de la roca, que sin querer fueron los que Nagato asesinó. Con esto, Danzo manipula a Hanzo para que elimine a los Akatsuki, porque crecen demasiado rápido y con estas muertes, próximamente podrían dar un golpe de estado. Entonces, conjuntamente, planean la muerte de su líder Jaiko, secuestrando a Conan en secreto y citando a Jaiko y Nagato para una alianza formal del grupo Akatsuki. Mientras van a la reunión, sus compañeros fueron avisados de los ninjas de la hoja, quienes también van a la reunión, lo que parece una emboscada. Entonces Akatsuki se pone en marcha, pero son asesinados por Obito. Y sucede lo que ya vimos, como Jaiko se sacrifica para que liberen a Conan sin dudarlo, y Nagato salva a Conan perdiendo sus piernas, y finalmente Nagato pierde el control, liberando la estatua demoníaca, asesinando a todo el mundo. A excepción de Hanzo, que se teletransportó, y así fue como consiguió Obito a Nagato de su lado, convirtiendo a Jaiko en Pain, y posteriormente se vengaría de Hanzo asesinándolo. ¡Gracias! ¡Gracias!